El abogado Luis Quintero Zajotto 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 Sufrió dos lesiones considerables Una, la que hasta hoy lo mantiene en el cerebro Y otra en la columna vertebral que le incapacitó en sus movimientos Esta discapacidad le ha venido generando algunos problemas Es un hombre que ha tenido que atenderse no solo en el hospital militar sino también en otras casas asistenciales de Quito El abogado Luis Quintero Zajotto La actora tiene hijos Y José Fernando Paucal vive solo y ocasionalmente viene la familia a ver Sin embargo, sin embargo, sin embargo, de esta discapacidad Y no es que se inventó que se inventó que el organismo competente de la ciudad de Quito le declaró héroe nacional De acuerdo con la vigencia de la ley No es que el Ministerio de la ley no es que el Ministerio de Defensa declara héroes Porque sí, porque sí, porque vi un escrito que dice El Ministerio no le ha declarado héroe nacional Si el Ministerio no declara ya nada El organismo competente Aquel que va a ser reorganizado Luego de que se inventó en la encuesta Ese es el que nombra cada año héroes Si es que al lugar Y José Fernando Paucal está en la lista de los héroes nacionales Entonces, el demandado es un discapacitado Con una aclaración La discapacidad ya no tiene nada que ver con AIDS Que desapareció Ahora tiene que ver el Ministerio de Salud Es un discapacitado Y es un héroe nacional Le hago remembranza de este hecho Porque a través del proceso Particularmente en la última parte Cuando él pidió que se notifique todo lo actuado También a la defensoría pública El juez principal de la judicatura Dijo que viene la ley Bueno, yo como abogado De ejercicio profesional y adelantado En la ciudad de Quito Me pregunto si el juez no sabe de las leyes Bueno, quién sabe Pero para cubrir el desconocimiento Le enviamos una copia De la ley de discapacitados En la que prevé que todos los actos Que tienen que ver con discapacitados Conozcan la defensoría del pueblo Por eso es que de modo insistente Hemos solicitado que se notifique De los De las diversas providencias A la defensoría del pueblo Las monté la ley Para que el juez lea Cierto es que uno no tiene que saber todo Pero ahora la técnica ayuda No es solo cuestión de Aplastar la computadora Y de sangre a ti Y de sangre a ti La ley del discapacitado Está vigente Luego tengo una introducción Usted es juez subrogante ¿Quién supone que va a despachar esta causa? Es el juez principal Entonces mi pregunta es Si esta audiencia se está agravando Para que el juez principal Conozca de lo que se va a decir Dentro de esta diligencia Porque si no es así Entonces Todo lo que le digamos Para ponerse en algo ahí Termina su temporalidad Tenemos que mandar otro escrito Al juez principal Haciendo una recapitulación De lo que como he dicho aquí Para que tenga conocimiento Pero más útil es Si se graba Esta diligencia Con esta inquietud Debo señalar Que esta demanda Es por demás singular Esta demanda de prescripción Tiene a ser Posterior a una acción De reivindicación Que Rosa Chance Propuso Que en primera instancia Se ganó Que en segunda instancia Se revocó Y que En casación No ha habido despacho Pero Hay Dispendencia La reivindicación Y después De la reivindicación Aparece La demanda De prescripción Le hago alusión A este hecho Porque en estas dos acciones La actora de esta acción Comete viejos Habla De unas fechas En la una En la de prescripción Dice 1995 Y en la otra Habla De otras fechas Consecuentemente Existe una Evidente Contradicación En precisar Desde cuando Es Poseedora De un inmueble Que le pertenece A Rosa Chance Mujer De José Fernando Paucar Ha existido Muchos problemas Señor juez Dentro de la relación José Paucar Y la Municipalidad De Milagro Resulta que Entiendo Que el Municipio Con la Alcantresa Apadrina Las cosas Pero Apadrinar Para Quitar No me parece Adecuado Que se dé Ese tipo De apadrinamiento Multiplicar Asesorías Generar Una serie De contradicciones Procesadas No corresponde A la imagen Que La primera Personera Municipal Viene en función De atender Otros aspectos Y no Dedicarse A Mujer Con estos Ligeros Elementos Debo decir Que la Señora Arias Propone La acción De Prescripción Extraordinaria Adquisitiva De Domino Hablando Que Desde 1995 Dice Está en Posesión Del bien El juez Que Dispone Que se Cite Con la Demanda Tanto A José Fernando Como Rosa Chan Su Mujer Y para Proceder A Citar Recurren A una Certificación De la Empresa De Agua Potable Que Ha solicitado Rosa Chan En el Lote Del terreno Descrito Ubicado En el Barrio Las Pinas Lote Número Uno Como Que Ahí Es El Domicilio De Rosa Chan Pero Esa Petición De Agua Potable Lo que Refleja Es Que Los Propietarios Han Sido Beneficiarios Usufructuarios Es Es decir Disponiendo Del Yus Utendi El Yus Afruendi Y el Yus Abuten José Paucar Se Entera Cuando Va Al Municipio A Requerir Unas Certificaciones Frente A Un Reclamo Formulado En La Comisaría Municipal Se Entera De Esta Demanda Recurre A Quito Donde Eres Con Improjetación Y Contesto Bien Sabido Es Que Cuando Se Contesta En Una Acción O No Solo Se Contesta O Cuando Se Señala Un Chile O Se Dice Algo Esa Comparecencia Equivale A Citación No Es Que Se Praticó La Citación Directa En Beneficio De O En Perjuicio De José Fernando Con Car Lo Que Pasa Es Que Comparecimos Por Escrito Lo Cual Equivale A Una Citación En Esa Comparecencia Le Dijimos A Luis Dajo Que Rosa Achanzi No Vive Milagro Desearía Vivir En Claros Juntos Con Su Marido Pero Por La Necesidad De Formación De Sus Hijas Una De Ellas Está Aquí Es Estudiante Universitaria Otra Va Para La Universidad Y Otro Establecimiento Secundario Por Educar A Sus Hijos De La Mejor Manera Se Queda Viviendo En Chico Luego Me voy a Referir A Las Pruebas Porque Ahí Ya hay Incompetencia Del Juzgador Para Conocer De La Acción Propuesta En Contra De Rosa Achanzi Por Carencia De Domicilio Invadió El Territorio Rezaco Y Se Pone A Conocer De Una Demanda Contra Aquí Que Tiene Otro Domicilio En La Ciudad Una Vez Que Contesta José Fernando Porcar Establece Las Desecciones Negativas De Los Fundamentos De 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 Relación Falta De Derecho De Procedencia De La Demanda Propuesta Y Plantea Reconvención Pero No Le Reconvención Viene De Que Devuelva El Terreno Porque Eso Significaría De Que Acepta Que Está En Poder De Otra Persona Un Inmueble Del Cual Ellos Son Los Exclusivos Propietarios La Reconvención Tiene Tiene Ver Con Una Indemnización De Cien Mil Dólares Por Los Gastos En Que La Obligado A Incurrir A La Familia Al Enfrentar Una Demanda Por Demás Demedad El Proceso Planteado En El Año 2015 No Camina Usted Va A Ver Una Serie De Escritos De La Catora En El Cual Exige Que Se De Trámite Desde Luego Que La Terminología Que Utiliza Bueno Es Criterio De Cada Abogado Alaba Y le Dice Usted Usía Que Lo Mejor Como Se Está Olvidando De Tramitar Terminó Así Lenguaje Que En Derecho Nada Tiene Que Ver Ni Pone Ni Quita Nada Al Menos Yo No Tengo Esa Costumbre De Anabar A Terceras Person Que Por Que Me Inscriben En El Registro De La Propiedad El Juez Le Responde Por Dos Oportunidades Le Dicen La Ventanilla Y Están Todos Los Documentos Para Que Inscreba Y Recién Para El Año 2016 Hay Instancias Del Juez Porque Este Es un Caso Singular No Es La Instancia Del Actor Sino El Juez Mismo Manda Las Copias Es Esa Persona Por Ahí Me Dijeron Que La Alcaldesa Es La Que Movió El Asunto Procedieron A Sacar Las Copias Y Cumplir Con Las Observaciones Del Registro De La Propiedad Al Más A Más Inscreben La Manda Y Ahí Viene El Problema De La Citación A Rosa Chanci Rosa Chanci Vive Quito El Juez Competente De Acuerdo Con La Constitución Es El Juez De Los De Quito Pero Utilizamos Una Peticil De Agua Potable Para Decir Que El Domicilio Es En La Ciudad De Las Piñas Norte Uno Y Van A Dejar Allá La Citación Y El Único Que Vive Ahí Es José Fernando Con Y El Citador Sienta La Razón Más Original Del Mundo Dice La Presente Citación Recibió El Esposo José Fernando Paucar Y Dice Que Su Mujer Si Vive Aquí Como Puede Decir Un Hecho Que El Nino Se Lamenta Que Rosa Chanci No Está En Nada Rosa Chanci Concurre A mi Estudio Presentamos La Contestación Luego En la Función Judicial Propuesta Por la Paz De A Me Entero De Una Sede De Subterfugios Que Para el Derecho Yo Creía Que Ya Habían Desaparecido La Tinta Fijada Ya Desapareció Hace Un Pero Veo Que Aquí Milagro Todavía Se Utiliza Entonces Al Tiempo De Contestado Convoca El Juez Luego De Conceder El Término Para Que Reformule La Reconvención Rosa Chanci También Insiste En Cuanto Se Refiere A Reclamar Cien Mil Dólares Por Los Gastos Que Ha Incurrido Y Además Haciendo Uso Del Artículo 954 Y 955 Del Código Civil Reclama Indeminización Así Las Cosas Luego De Tramitar La Reconvención Usted Va A Encontrar Un Escrito Que Presente Al Actor Que No Tiene Ni Cabeza Frente A La Reconvención Primero Presenta Antes De Que Le Notifiquen Con La Producación De La Reconvención Y Luego Dice Y No Dice Se Les Dice Lo Cual Genera Confusión Al Mismo Juzgador Hasta Ahí Aparece Que La Tramitación Era Normal Luego Invoca A audiencia De La Junta De Conciliación Y una Vez Que Escucha Las Partes El Juez Abre En La Junta De Conciliación La Causa A Prueba Yo Llevo Exactamente 49 Años De ejercicio Profesional Con Algunos Intervalos Que Desempeñé Funciones Públicas Y No he Visto Que En Puicio Ordinario Se Abra La Causa Prueba En La Junta De Conciliación Lo Que Es Más El Mimo Juez Que Acu Meses Antes Cuando La Contraparte Le Pide Prontitud Luego De Las Alabanzas Propias De Su Léxico Le Contesta Le Dice Le Recuerdo Que Esta Clase De Juicios Se Impulsa A Través De La Gestión De Las Partes Y Utiliza La Ley Orgánica De La Función Judicial En Artículo 19 Pero Cuando Lieve La Junta De Conciliación Ahí Abre La Causa Prueba Yo No Puedo Criticar Al Defensor Que Le Asistía Quim Milagre A José Fernando Por Porque Usted Comprenderá Traer Abogado De Quim Le Resulta Costoso Entonces Tenía Un Abogado Que Ejerce La Producción Nacional Aquí No Sé Qué Es Lo Que Hizo Es Lo Que No Hizo Pero Pero Lo Sientes Que No Firma La Junta De Constitución No Firma Se Enoja Y Se Sale Pero Ahí La Junta Abre La Causa La Prueba Fernando Pau Carraqui Preocupado Por Este Hecho Yo Mando Un Escrito Diciendo Que El Plan Es Nulo Porque No Es Así El Plan Le Mando La Constitución Le Mando El Código Del Conseguimiento Civil Y La Ley Orgánica De La Función Funcial Para Justificar El Por Qué De La Unidad Que Había Solicido No Es Un Asunto De Fondo Pero Se Está Tramitando Un Proceso Lo Menos Que Debe Hacer El Juzgado Es Como Se La Ley Es Tratar Las Causas De Acuerdo Al Órgano Jurídico Vigente Para Estar Dentro Del Artículo 82 De La Constitución Lo Aceptó Y Se Encaminan Las Pruebas Qué Es Lo Que Hemos Probado Consta Apoca 124 Del Proceso Una Copia De Un Auto Dictado Por El Comisario Municipal Yo le dije Que la Alcaldesa Tiene Mucho Que Ver En Esta Demanda Providencia Reconoce Provisal Municipal Que El Lote Uno De La Urbanización Las Pines Es De Rosa Chancic Y José Fernando Cortá Autoridad Municipal Apoca 124 Cuando El 11 De Octubre En El Año 2016 En Foca 125 Un Inspector Del Municipio Va A Hacer Un Recorrido De Los Predos En Foca 125 Establece El Lote Uno Pertenece A José Fernando Pauca Y Rosa Chancic Le Entregan Una Boleta De Citación A José Pauca Para Que Asista Para Que Comparezca A La Comisaría Para Responder De Este Rectual Montado Por La Alcaldesa Y Más La Señora Álex José Fernando Pauca Asiste Y Resuelve Que No Podía El Comisario Municipal Tener Competencia Porque Hay Escrituras Que Acreditan El Dominio La Propiedad Del Inmueble En Manos De Rosa Chancic Y José Pauca Esos Documentos El Juez Ajo José Luis Ordóñez Incorpora Proceso Proceso Está En Fojas 128 A Foja 135 Existe El Certificado Del Registro De La Propiedad De La Inscripción De La Demanda Que Por Siete Oportunidades El Registro De La Propiedad Había Rechazado Con La Falta De Documentación Correspondiente La Alcaldesa Iba En Contra En El Proceso Una Petición En La Alcaldesa Le Pide Al Registrador De La Propiedad Que Es Estos Apuros Antes En Antigua Grecia Llamaban Satrafías Los Actos Que Comete El Sector Público En Contra De Ciudadanos Yo Veo Que Aquí En Pilar Se Ha Cometido Esa Satrafía Y Resulta Que Luego Me Voy A Referir A Interrogator De La Confesión Judicial Esta Satrafía Satrafía Ha Sido Por Demás Fruto Del Acuerdo Entre La Toda De Esta Acción Y La Alcaldesa Quiero Pedirle Que Ponga Mucha atención En Lo Que Contesta Rosas De Sibel A Chansi Que Conta A Focas Catorce Del Proceso Perdón A Focas 148 De Rosas 148 148 148 Rosas Y Usted Si Tiene tiempo De Revisar Este Proceso ¿Cuál Sorprende Señor Juez De Encontrar Una Documentación Constante A Partir De Foca 171 Por La Cuál Van Encontrar Una Miruta Elaborada Por El Municipio Dentro De La Cuál Le Venden A La Actora El Tote De Terreno Número Uno Que Tiene Escritura A Nombre De Rosa Chansi Que Paga Los Impuestos Que Cumple Ordenadamente Con Todo Lo Que Le Requiere El Municipio En El Pago De Casas Y Contribuciones Pero Existe Una Miruta De Compra Venta En Beneficio Del Actora Que Consta Foca 177 Le 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 Quisieron Vender El Ote Número Uno De La Ciudadela Las Pi En En La Sumas De 80 Aquí Está La Minuta Firmada Por Procurador Síndico Municipal Así Hacía En El Municipio De Milagro Es Es Porque Es Parte De La República De Ecuador Y Los Municipios No Andan Vendiendo Lotes Que Tienen Buenos Le Digo Eso Se llama Satrapie Esta Apoja 132 Del Proceso El Impuesto Predial ¿Quién Paga El Impuesto Predial José Fernando No es Que paga Sobre Terreno Número Uno El Terreno Número Uno Y Número Dos Forman Un Solo Cuerpo Y El Impuesto Municipal Está Para Esos Dos Cuerpos Que Hacen Uno Y Paga José Fernando Con El Criterio De Aceptación De Rosa Chan Es decir Que Cuando Yo Entré A analizar Los Elementos De La Prescripción Ya Debo Apagar Uno A La Toda Porque Los Pagos Del Impuesto Predial Y Demás Corren A Cargo Del Demandado Lo Mi Or De